AMLO va contra PISA y director del Hospital Infantil por falta de medicinas a niños con cáncer. Ante la falta de medicamentos para los niños con cáncer, lo que derivó en una serie de protestas de los padres de familia, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iniciará una investigación contra el director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Cermeño, y el laboratorio PISA por un posible acto de corrupción en la adquisición de la medicina. Es una hipótesis que ellos, los directores, están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA, que era la que abastecía y resulta que no tienen los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos. Por eso la SFP va a abrir la investigación contra el director del Hospital Infantil, expuso el mandatario durante su conferencia matutina. De acuerdo con López Obrador, con los anteriores gobiernos había empresas monopólicas que hacían jugosos negocios con la venta de medicamentos y los materiales de curación, en complicidad con los directivos de los hospitales, quienes no solo tenían tajadas por esta colusión, sino también han manejado con discrecionalidad los recursos obtenidos mediante las cuotas de recuperación. Había empresas que concentraban la venta de medicamentos, de materiales de curación, grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las medicinas y los materiales de curación, y había y sigue existiendo complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación. Lo que se cobraba por la atención médica lo manejaban y lo siguen manejando, en algunos casos en forma discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios. Este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer. Una empresa era la que abastecía, una sola empresa era la que abastecía, y por eso todo esto que está sucediendo lamentablemente, señaló AMLO. Por estos hechos, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, expuso que se inició una investigación desde el 20 de agosto de 2019 contra un funcionario del hospital infantil. El presidente se comprometió a dar a conocer los resultados de la investigación para no permitir la corrupción en ningún hospital público del país. Vamos hacia adelante y vamos a dar información de todo. ¿Quiénes son las empresas? Las denuncias que se están presentando y se van a presentar, incluso las investigaciones que se van a abrir en hospitales para revisar el comportamiento de directores de hospitales públicos y no permitir la corrupción, afirmó. De igual manera, AMLO hizo el compromiso de evitar que el medicamento siga faltando en los hospitales públicos, así el gobierno tenga que importarlos de otros países del mundo. No va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo, y tenemos presupuesto suficiente y todos los medios para que no falte el abasto. Los padres querían una manifestación del presidente sobre la garantía de abasto. La expreso ahora, en este momento, el presidente se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños. Ayer los padres de un grupo de niños con cáncer se manifestaron afuera del hospital infantil y realizaron un bloqueo en los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante tres horas, con el fin de exigir la entrega de los medicamentos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde enero se informó al director del hospital infantil que se entregaría el medicamento el 22 de enero, pero un día antes del plazo, los padres de familia anunciaron la decisión de realizar la manifestación. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.